Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy les traigo un video diferente al que llevo haciendo, que casi siempre es en partes. Hoy quiero que ustedes vean el comportamiento de mi hijo en un bus en un zip para los que me ven en otros países David para los que ven en otros países le da un saludo gigante, un abrazo Hola Hola David Hola Siempre tiene un muñequito de preferencia, antes tenía un mico, ahora tiene al Woody me encanta andar con el muñequito y se comporta muy bien Chao Díganle chao amigos Chao amigos espero que tengan una excelente semana que tengan una linda noche que Jehová los bendiga grandemente, que nos siga dando esa sabiduría y ese aguante con nuestros hijos que no es nada fácil ni un abrazo de apoyo de verdad a todas esas mamás que nos toca solas salir con nuestros hijos sacarlos a sus citas apoyarlos en todo momento de verdad que un abrazo gigante espero que Jehová les siga llenando de bendiciones su vida y mucha paciencia con estos chicos les quería comentar a mi hijo le ha ido muy bien en la fundación Sexto Sentido aquí en Bogotá ubicado en la castellana ha avanzado mucho tanto en su comportamiento como en la forma de expresar me gusta mucho esa fundación la recomiendo un 100% si ustedes saben conocen de alguna otra fundación coméntenla que a más de una persona nos puede servir esa información conociendo más los dejo en una próxima oportunidad nos veremos un abrazo gigante que sigan amando a estos chiquis como son y entendiéndolos y apoyándolos en todo chau chau David diga chau David